Muy buenas tardes, Claudia, igualmente Evangelina y Jackie en el estudio y a todos los televidentes de hoy mismo. En efecto, podemos confirmar ya a ustedes y a la ciudadanía, mediante la certificación emanada por parte de la Secretaría de este Poder del Estado, los resultados de la investigación realizada por la Supervisión General del Poder Judicial, quien presentó su informe en fecha 25 de mayo de este año, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la servidora judicial investigada, abogada Carla Lícez Romero, por diferentes hechos por los cuales se le siguió el correspondiente procedimiento. En ese sentido, una vez presentado el informe correspondiente de parte de la Supervisión General del Poder Judicial, se ha resuelto declarar la procedencia del despido sin responsabilidad institucional de la funcionaria judicial Romero Dávila por incurrir en la causal de despido contenida en el artículo 64 A y D de la Ley de la Carrera Judicial en relación con los artículos 187 literal A y D de este mismo reglamento. Segundo, se procede a cancelar el acuerdo de nombramiento de la abogada Carla Lícez Romero como jueza del Tribunal de Sentencia de la sesión judicial de Tegucigalpa y se manda que, dada la presunción de legalidad que ampara el presente acto administrativo, el despido ordenado sea de ejecución inmediata y por eso se ha instruido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia se proceda de inmediato a entregar este acuerdo de cancelación del nombramiento de la abogada Carla Lícez Romero como jueza del Tribunal de Sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa y sin perjuicio del anterior ponga en conocimiento de la servidora judicial la decisión adoptada para que así, si ella lo estima conveniente, pueda presentar el reclamo correspondiente ante el Consejo de la Carrera Judicial en un plazo improrrogable de 10 días hábiles a contar de la fecha y la notificación de la medida disciplinaria tal como lo establece la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento. Así mismo, se establece en esta decisión bueno, ya se ha sacado la certificación de parte de la Secretaría y entiendo que se ha procedido por parte de los funcionarios a notificar la presente resolución. ¿En qué actos presuntamente irregulares incurrió la juez Carla Romero según la determinación que ha tomado la Corte Suprema de Justicia? Mire, una de las primeras investigaciones que se realizaron este año es un hecho de tránsito ocurrido el 31 de marzo del 2023 se presentó el informe de la supervisión el 25 de mayo es una de las primeras referencias que se hacen la cual se vio involucrada y se realizaron pues todas las investigaciones respecto, entendemos, a la conducta de la servidora pero asimismo por parte de la supervisión nacional y todo el proceso de investigación se establece un tema de retardo en la emisión de sentencias de diversos casos asignados a su persona usted sabe en los tribunales de sentencias se establece y se nombra a un miembro del tribunal de sentencias para la redacción de esta sentencia y en la investigación oficial se detalla varios casos de retardo en la emisión de estas sentencias de varios años y asimismo igualmente se señala por parte de la investigación denuncias de las cuales 22 de ellas fueron declaradas con mérito de manera oficial por parte del organismo interno en ese sentido luego de analizar todas estas situaciones y entendemos igualmente el antecedente que fue presentado desde la administración anterior en la cual ya se había establecido un auto de despido pero por razones que se desconocen hasta este momento el mismo no se ejecutó y se dejó prescribir para la presente administración se han tomado las investigaciones se han retomado los antecedentes y se ha documentado este último caso de marzo del presente año abogado brevemente si me lo permite por favor brevemente las respuestas me dice que entre uno de los causales para este despido es el letargo de justicia pero también me dice que hay unas denuncias ¿quién interpuso esas denuncias? ¿de qué se tratan esas denuncias? por diferentes circunstancias Claudia no tengo el detalle en este momento se nos han eh eh los pedidos y están los los expedientes correspondientes en la instancia administrativa que corresponde de la documentación de al menos 22 denuncias que fueron seguidas en su investigación por parte de la supervisión general del poder judicial en las cuales en ellas consta que han sido declaradas con mérito algunas tienen que ver con el retardo y otras con diferentes situaciones que se dan en el proceso de los juicios que le correspondió a ella conocer abogado muchísimas gracias el abogado Melvin Duarte director de comunicaciones del poder judicial por atendernos en este mediodía abogado